Calderón Mi amigo calderón, calderón, quiere tocar la tumba, quiere bailar la rumba, y quiere bailar un son sabroso, que quiere bailar un son sabroso, calderón, 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 calderón y quiere bailar un son sabroso, que quiere bailar lo que dice, lo que dice, calderón y quiere bailar un son sabroso, que quiere bailar un son sabroso, calderón, 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 calderón Que quiere bailar un son sabroso Calderón, Calderón